Amigos, amigos, hermanos del deporte de Galiceto y de Aritago. En esta noche nos reunimos con esta gran final en el equipo de Unidos de Aritago, el equipo de la Ensenada que nos... Y nos sentimos todos sobre que este torneo sea por una persona, ¿verdad? Para mí ha sido parte de Galiceto también porque fue uno de los que me sacó, ¿verdad? Y ahora sacó a otro municipio de Ubal con un equipo llamado Caimano de Aritago. Y para mí, estoy orgulloso de estar en este micrófono para que nosotros, con un fuerte aplauso, hacemos pasar por aquí a nuestro amigo, ese pancho de raro, y en la de los que más sepan y 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 sepan. Haciendo el al lado a nuestro compañero, el pancho de raro, conocido como el gran pugna de Techo Promo. Bueno, vamos a pasar por aquí a la línea de gente del municipio de Peña del Estado de Aracoy, el comité del extranjero, jugadores, técnicos, árbitros y aficionados. En todo el siguiente reconocimiento al ciudadano Montefrancista de Red Banco, que lleva parte inolvidable en la organización de equipo y torneo, además de su largo trayectoria como jugador antiguo. Una pasada por aquí a los dos compañeros que han sido parte de esta organización, a Johnny, a los dos amigos de César, a la gran entrega de la pista y un aposo de los equipos que están en esta final. ¡Aplausos fanáticos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jamás! ¡Aplausos! 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 ¡Persona de mi calcio! ¡Persona de mi calcio! ¡Oh! ¡Es claro que estés aquí! ¡Dos, por favor, vengan a los centros del Corte! ¡Van a la plaza! ¡Felicidades! ¡Felicidades del Dimeche también! ¡Porque el Corte de Monecente de Pena! ¡Buenos muchachos! ¡Seguimos para que sigan! ¡Para el momento del evento! ¡Para la ciudad! ¡Los! ¡En Cagamá! ¡Aplausos! 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 ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Hacen! ¡Suscríbete! ¡Cantamos! ¡Aplausos! El esmagia, el malicia Me corté muy bien Y ponme al gato Y me roba Dos campeones